Música Madre mía que el moño no me cabe No me cabe Si es que parece un nido de golondrinas Bueno, de golondrías no De cigüeñas con este tamaño ¿Cómo va a caber en el encuadre? Impossible Buenos días mis campitos Hola floridillas que tal como estáis Bienvenidos un día más al canal Bueno por fin os traigo un haul de ropita Tenía yo muchas ganas Y bueno no os penséis que he ido yo de paseo Y de compras por ahí efectivamente Que no, tenemos que estar todos En casa y yo la primera Pero que pasa que hace unas cuantas semanas Pues cuando todavía éramos libres Pues me fui un día a pasear Bueno a pasar el día básicamente al centro de Valencia Y estuve dando una vuelta Concretamente por el barrio de Ruzafa Y ahí aproveché para entrar a varias tiendas de ropa vintage Que ya tenía fichadas Pero todavía mira no había tenido ocasión de ir De hecho el día que me fui de compras Lo grabé para mi canal de vlogs Os dejo el link por aquí Por si queréis ver que otras cosas hice Y en un principio iba a enseñaros en ese mismo vlog Todo lo que me compré Pero claro como yo me pongo a hablar y no lo dejo Pues finalmente os prometí que os lo enseñaría Pero en este canal El principal para que todo el protagonismo y atención Se lo llevaran las prendas que me he comprado Pero claro entre una cosa y otra Pues no he podido grabaros el vídeo hasta ahora Pero oye Más vale tarde que nunca eh Que yo sé que os gustan mucho los hauls He cambiado el encuadre donde va a parar Así mucho mejor Me veis el tocado completo Bueno antes de empezar Quiero hablar un poquito del tema de la ropa vintage Porque igual hay gente que todavía no sabe muy bien lo que es La ropa vintage es ropa de segunda mano Vale eso es como la premisa inicial Pero no toda la ropa de segunda mano implica que sea vintage Vale Una ropa vintage implica que es muy vieja Es decir que tiene pues por lo menos 20 años ya de antigüedad 20 años en adelante Entonces es ropa que tiene muchos años Pero que pasa Que por aquel entonces pues las caridades eran diferentes Y aunque en España o por lo menos en Valencia Tampoco considero que haya muchísimas tiendas de ropa de segunda mano Que a ver Que no me quejo porque tenemos un montón Pero por ejemplo en Estados Unidos El tema de la ropa vintage y de segunda mano O sea es una cosa que está ahí a tope Porque es que ellos tienen centros comerciales enteros Entonces el tema de la ropa de segunda mano Lo primero me parece fantástico Porque evitamos seguir comprando pues en todas las grandes empresas Que ya sabemos que bueno que en el fondo no es lo suyo Pero al final todas acabamos pecando Y yo me incluyo Pero realmente la ropa vintage me encanta Lo que pasa es que obviamente hay ropa y ropa vale Pero lo que es la idea general detrás de la ropa vintage y de segunda mano Es el tema del reciclaje El reutilizar Y es algo que yo por ejemplo a día de hoy pongo en práctica con mi ropa Muchas veces me decís Ro que haces con tanta ropa con tantas cosas Pues obviamente todo no lo puedo guardar Entonces lo que voy es reciclando De cuando en cuando hago una selección de ropa que ya no me pongo Y entonces o la dono O lo que hago es venderla en mi colette Que os dejo el link directo aquí abajo en la descripción Porque ahí ya os digo vendo mi ropa que está usada Pero está lavada y está pues prácticamente nueva Y la gente vosotras si queréis pues la vais comprando sobre la marcha a un precio más reducido Así que no me digáis que no es buena idea Y otra cosa más tengo que decir Hay muchas personas que el concepto de ropa usada Les da como aprehensión como asquito Por el hecho de que alguien haya llevado esa ropa antes Si es así por favor decidme en comentarios Si sois una de esas personas que tiene esa sensación Y por qué es Contádmelo Porque realmente aunque la ropa haya sido usada La ropa está limpia Pero cuando tú te vas de tiendas Te estás probando la ropa tú Y todos los que han llegado antes probablemente Y eso te digo yo que no lo lavan ¿Eh? Lo dicho Que el fast fashion ya lo conocemos todo Así que os recomiendo que hagamos un poquito más de caso A las tiendas o a las webs de ropa de segunda mano Porque ya os digo que el planeta nos lo va a agradecer Y en el fondo pues algo que tú no quieras Probablemente a alguien le haga muchísima ilusión Y viceversa y así pues entramos en la ruleta de la fortuna Venga ahora sí que sí comenzamos La primera tienda en la que me compré ropita Se llama Flamingos Vintage Y es una tienda como os he dicho que está en Ruzafa En el centro de Valencia Es una tienda que tiene de todo Me encanta como es la decoración Os lo digo es una pasada Y solo venden ropa vintage ¿Vale? No diría que es una tienda súper súper barata Suele ser ropa de muy buena calidad Y en muchas ocasiones de marca Lo que pasa es que tiene ciento y la madre de años Y aún así va a ser más barata Que las prendas originales que hay ahora de temporada Sobre todo hay cosas de distintas calidades O que tiene a lo mejor un desperfecto Que tienes que arreglar tú Le falta un botón Ese tipo de ropa vintage sí que tiene un precio más reducido ¿Vale? Yo os digo para que os pongáis un poquito en situación Entonces en la tienda de Flamingos Me compré dos cosas y una de ellas ¡Oh! Es esta cazadora vaquera Que encima ya me habéis visto en Instagram Y me encanta lo más grande ¡Uf! No recuerdo muy bien los precios Porque tengo aquí la factura Y está todo totalizado Y las dos cosas que me compré Me costaron 35 euros Así que yo creo Que esta chaqueta igual me costó 15 euros Y es una chaqueta Ya os digo Que tenía muy fichada mentalmente Yo quería una cazadora Que fuera un poco torerita Básica a la vez Y que tuviera un toque oversize Y nada Fui a la tienda de Flamingos Y encontré una Me la probé Y estuve a punto de llevármela Y de repente estoy dando vueltas así por la tienda Y veo ahí como un maniquín Con una chaqueta vaquera Y unas gafas muy molonas Y un sombrero Y entonces me quedo así Y digo ¡Uy! Y digo Esa chaqueta que lleva el maniquí Me da a mí Que es una torera Le pregunté a la moza Que estaba ahí en la tienda Y digo ¡Uy! Digo ¿Me puedo probar esa chaqueta? Y me dijo Todo lo que tengan los maniquís Todo lo que hay en la tienda Te lo puedes probar Y si quieres Te lo puedes llevar Y yo ¡Ah! Si encontré para acá Así que efectivamente Dí en el clavo Fue el destino Pone que es 100% algodón Y encima es que está Nueva O sea Si os digo que es de Zara Os lo creéis Es una talla M Pero tiene un corte Ya os digo Versailles O sea que lo que es la costura de la manga Me queda un poquito más caída Y luego De cortita Es que es perfecta Porque no es ni mucho Ni poco Además no tiene ningún tipo Así como de Desgastado Ni de desteñido Ni de roto Ni nada Es una cazadora básica Y es que esto de más Pega con todo Vamos Es una triunfada O no es una triunfada Y la segunda prenda Que me compré En Flamingos Esta ya os digo Que estoy casi segura Que me costó 20 euros ¿Vale? Y es Ahora vais a ver La Ro y sus inventos Es un polo De hombre De la talla XL Y es de la marca Pues polo Raph Lauren Nada más Y nada menos Que no es que A mi me importen mucho Las marcas Ya sabéis Por 20 eurillos Digo Escucha Los polos normalmente De Raph Lauren Suelen costar Entre 50 y 100 y pico euros Y bueno Me lo compré De un color negro Con el simbolito aquí Que es tirando discreto Porque ya os digo Que a mi tampoco Me gusta ir ahí Con la marca Tan visible Nada Está ahí El señor Con el caballico En un color morado Y me lo he cogido En una talla tan tan grande Porque lo quiero utilizar Como vestido Si en plan Overshize muy molón Ya sabéis Que yo tengo a veces Estas ideas Me voy a primar Y me compro las sudaderas También en la sección de hombres La talla más grande Que haya Para utilizarlo de esta misma forma Así que esta es mi idea Pero está en perfectas condiciones No tiene ningún agujero Ni ningún desperfecto Lo único que diría Es que el color negro Está un pelitín Como pardo Vale Que no es el negro Muy muy intenso Y se me había ocurrido Comprar un tinte Para ropa Y no sé Sumergirlo ahí Como en un barreño Con un poquito de tinta Para reforzar el tono negro Pero esa es un poco la idea Así que no sé Me parece ideal Porque en el fondo Es un básico Y a mi todo lo que sea La ropa oversize Pues ya sabéis Que luego yo me lo conjunto Así a mi manera Y le da un rollito Pues muy original Bueno la siguiente tienda También era vintage Lo que pasa es que No soy capaz de acordarme Del nombre Y bueno en esa tienda Me compré dos cositas Y además he de decir Que una de las chicas Que trabajaba ahí Es una flor de mi campo Y la verdad es que La tienda es súper chula Y una de las cosas Que me llamó la atención Es que cogen ropa vintage Y lo que hacen es Como restaurarla A lo mejor prendas Que son muy largas Las cortan y las cosen Y las adaptan Para que queden más crop Ropa más original Y más especial No vais a encontrar En ningún sitio Lo primero Este polo Me ha dado a mi por los polos Mira que lo voy a hacer De la marca Lacoste Y si Es un polo Color vena Oh yeah Sé que no os lo podéis imaginar Pero es que Me ha dado a mi No sé Por el tono lavanda Así que me estoy comprando Varias cosas de este color Porque claro Mi armario Sabéis que es monocromático Total Blanco, negro, gris Escala de grises Hasta el infinito Y más allá Entonces este polo 15 euros Una maravilla Los polos Lacoste También me están informando Y los originales Cuestan entre 50 y 80 euros Y bueno Como os he dicho Este polo Pues también está ¿Veis? Arreglado Lo han adaptado Entonces sería más largo Y lo que han hecho Ha sido cortarlo Le han puesto aquí Un elástico Y entonces queda crop Y tan mono La verdad Queda muy original Y de hecho No he visto Un polo O una camiseta De este estilo En ninguna tienda Y la verdad Es que queda súper mono Porque aunque sea Una talla M Bueno una talla M No es una talla 3 No sé por qué he dicho talla M Pero el caso es que Es bastante grandecito Entonces la manga También me queda Un poco caída Así Con ese toque oversize Pero al ser crop Queda súper bien No sé Me parece Que he triunfado Y además lo tenían En un montón de colores Pero ya os digo Me apetecía Tener algo En tono lavanda En tono así Monísimo Primaveral Y la segunda prenda Que me compré Que aquí ya He triunfado más grande Porque ya sabéis Que yo Tengo una talla Pequeña de pantalones El caso Que en esta tienda ventas Como en todas Normalmente No hay tallas como tal O sea Está todo suelto Pues encontrar un pantalón Que me guste Y que encima Sea de mi talla Pues ha sido toda una hazaña Y mirad Es que me muero del amor He encontrado Unos mom jeans Originales Donde los haya De aquellos años ¿Sabes? Y nada Son unos vaqueros clásicos Mom jeans Sin ser elásticos Esto ideal Es que no tiene ni marca O sea Que es que Así no os podría decir Ni siquiera la talla que es Y es un color azul Muy muy pálido Casi blanco Y yo me compré Unos mom jeans Así de este estilo Y con tanta mudanza De un sitio a otro Es que no los encuentro Así que me hizo Especial ilusión Y ya os digo Que por 15 euros Me parece una maravilla Tener esta joyita Que ha visto tanto mundo Y el día y me tiro Unos bolsillos aquí detrás En el culete La mar de originales Mirad Son enormes Son enormes Así que te ocupan Todo el trasero Vamos Escucha He triunfal o más grande Bueno y ya voy De triunfada Intriunfada Y tiro porque me toca La última tienda Que en este caso Es de segunda mano Es la de Humana Y ya os digo Todo lo que tiene es de segunda mano Pero hay veces que tienen Una sección De ropa vintage Con la tienda Humana Parece que hay un poco De controversia Ya os digo Yo realmente no la conocía Pero en principio Lo que ellos dicen Es que bueno Es ropa que la gente dona Tienen como contenedores En un montón de sitios Y luego el dinero que recaudan Lo destinan a proyectos sociales Varios Vale en su página web Pues podemos encontrar Más información Y digo que hay un poco De controversia Porque pues eso Mucha gente dice Que realmente luego No destinan tanto dinero A ese tipo de proyectos sociales Entonces claro Yo ahí realmente No me voy a meter Porque no tengo Mucha idea del tema Pero realmente El tipo de negocio No deja de ser De ropa de segunda mano Y a mí me gusta Que no contribuye Con el tema del fast fashion Así que por eso os digo Que dentro de lo que cabe Yo creo que ya solo con eso Están haciendo una buena acción Y bueno Escucha Es que me llevé una sorpresa Con la tienda de Humana Porque ellos tienen Como un sistema Y ellos se ve que ponen A principio de mes Como una nueva remesa de ropa ¿No? Y entonces En la medida que van pasando Las semanas Van como bajando Los precios El caso es que yo llegué A la tienda Cuando justo estaba Todo Pero todo A tres euros Una de las cosas Que me compré Que me encanta Y que sí que es vintage Es esta pedazo De chupa De verdad O sea Esto Esto es una joya Y me diréis Madre mía Mi madre cuando era joven Tenía una de esas Exactamente Esta chupa me parece Ideal Tiene mucho rollo Obviamente Insisto Te tiene que gustar Es enorme Grandísima Probablemente sea de señor No lo sé Pero vamos Tiene un poquito de hombreras La cazadora está genial Tiene aquí a lo mejor Un pequeño roce Pero que es que nada Apenas se ve Y se nota que la piel Ya está desgastadita Está blandita Y además Me quedé tan sorprendida Que cuando estuve en la tienda Llamé a Isha Wari Para avisarla En plan Nena Que fíjate lo que acabo de encontrar Y ella tampoco se lo podía creer Así que por tres euros Pues le cogí una para ella Así que nada Contentísima Con esta cazadora Y además Yo también quería tener una Pues una chupa Más oversize Porque tengo Una que me compré En Pull&Bear Cuando me fui a vivir a Madrid La primera vez La típica así Motorcycle Vale así como de motorista Y es una talla M Pero una talla M De entonces Así que es bastante Ajustadita Tirando a pequeña Y ahora pues ya os digo que Me gusta ir más holgada Así que cuando vi esta Y por este precio Dije mira O sea es que esto es el destino Vale la siguiente prenda Esta no es vintage Las prendas que son vintage En Humana le ponen Una etiqueta distinta Para que tú también Lo sepas ¿No? Y bueno pues me compré Por tres euros también Este pues top Jerseycito Fino De punto Que es más bien Primaveral Con un escote así De barco Que me parece Ideal A ver te lo puedes poner Así muy De barco total Pero luego en cuanto levantan Los brazos Pues obviamente se sube Pero aún así queda Muy bonito Y lo que más me gustó Es el color Porque es así ¿Veis? Es liso Vamos que no tiene nada realmente Pero es que por tres euros Es ideal Esta media manguita Ahora para entre tiempo Primavera Yo ya con mi armario Que es monocromático Esto me lo imagino Con una blazer Con los vaqueritos Vintas Que os he enseñado antes Que me cuentas Esto ideal Otra cosa que me compré Que tampoco es vintage Es esta rebequita Que también es un poco La línea de la otra ¿Vale? El color es parecido Es como un beige Un poco más Abarronado Abainillado Es más larguita ¿Vale? Es una chaqueta Con botones Así de pico La talla L Y es que en el fondo Esto es un básico Ya os digo Es que está genial No tiene pelotillas Ni tiene nada Tiene así como Unos ochos Unos trenzados Aquí en la parte de delante Si yo os digo ahora Que esta chaquetita Es de Zara Pues os lo creéis Porque todo vuelve Las modas vuelven Van y vienen Van y vienen Y luego pues La ropa Y las tendencias Que encontramos luego En tiendas Pues mayormente Están inspiradas En épocas pasadas Así que de verdad Si queréis ahorrar dinero Pasaos por alguna tienda De segunda mano Porque seguro Que en vuestra ciudad Al menos una habrá Bueno bueno Seguimos con la ropita De señor Esto si que es una prenda Vintas Y es este jersey Chaleco Escucha Esto que es Pata de gallo Mira 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 Esto es una maravilla Porque es que encima En Zara He visto Que tienen chalequitos Así Y cuando lo vi Dije De verdad O sea tuve que parpadear Dos veces Digo que ven mis ojos O sea es que es muy fuerte Es que es sangrante Que luego esto en Zara Te lo vendan Treinta y pico euros Tres euros Que pagué yo Tres En fin Que me pareció ideal Porque realmente Este tipo de chalequitos Pues a mi me gusta Por ejemplo Ponérmelos con una camisa blanca Debajo Que se ve ahí las solapas Bien Pero al ser un chaleco Pues obviamente Aquí se juega con las capas Que tiene mucho juego Y tiene un puntito Oversize Y este si que diría Que a lo mejor delante Tiene alguna bolita Que otra Pero ya os digo Que nada llamativo Y sobre todo nada Que no pueda arreglar La típica maquinita Esta Que es como una cuchilla Para quitar Pues las bolitas Así que nada Bienvenido a casa Bueno y ya lo último Lo último Que me he comprado Es esta chaqueta Abrigo Realmente Es de piel Tiene como este rollo Noventero Total Que me encanta O sea Como es esto El color Hola Que es como un Base marrón Camel No se como describirlo Pero me encanta Y el caso es que Lo tienen todo seleccionado Como por colores Vale Entonces estaba yo Mirando la ropa de mujer Como en los tonos Estos neutros Y entonces Lo pasé así rápidamente Y seguí luego Y dije Voy a ver Entonces hay que ir con Ojo a vizor Sabéis Y nada Pues efectivamente Es una chaqueta maravillosa Bueno insisto No es una chaqueta Es un abrigo Y me cogí La talla 42 Que es la única que había Esta chaqueta Si que os diría Que igual Tiene un poquito más de Que se nota Que tiene sus añitos Y me gusta Porque se nota Que está usada Entonces tú Cuando te la pones Es como si fuera tuya Y ya la llevaras Toda la vida Que me parece Ideal Y sobre todo 3 euros Encima siendo de piel Ya os digo Que de los 100 euros No bajaría Y me quedo corta Pues nada Florecillas Estas han sido Mis compras Ahora me encantaría Que en comentarios Me dijerais Que prenda Os ha gustado más Y sobre todo Decidme si alguna vez Habéis comprado Ropa vintage O de segunda mano De verdad Me encantaría saberlo Y es que os animo Porque se pueden encontrar Auténticas maravillas A unos precios Estupendos Y nada Si os ha gustado el vídeo Lo primero Dadme muchos likes Y decidme en comentarios También si os gustaría Ver otros vídeos Así Enseñándoos Mis últimas compras De ropa de segunda mano ¿Vale? Ya os digo Que yo estoy encantada Así que si os gusta Yo os grabaré Más vídeos Así que nada más Florecillas Hasta aquí El vídeo de hoy No olvides suscribirte Antes de irte Y activa la campanita Para que Youtube Te envíe las notificaciones De todos mis vídeos Domingueros Y si aún así Os quedáis con más ganas De verme la carita Pues ya sabéis Que me podéis encontrar En Instagram Y también En mi canal De videoblogs Que se llama Splat TV Nada más flores Espero que estéis pasando Unos días estupendos En casa Descansando Y desconectando Que buena falta nos hace Mucho ánimo con todo Muchísimo amor Y nos vemos En el próximo vídeo Chao